Presidente de la Mesa Directiva, integrantes, señoras y señores diputadas y diputados, quienes hoy nos acompañan, pues bueno, yo agradecer lo primero y en nombre yo creo que de todos los estudiantes, las niñas, los niños y los jóvenes de Quintana Roo, que una vez que este pleno legislativo decida dar su aval a esta iniciativa de ley de seguridad integral para la comunidad educativa, que son los más, desde luego, agradecidos, ¿no? Y al presidente de la Mesa, perdón, de la Comisión de Puntos Legislativos, al diputado Roberto Herales, que mancuerna con los integrantes de ambas comisiones, pues hizo este trabajo, esta revisión, es una iniciativa que viene el año pasado, es una iniciativa que la Secretaría de Educación, a través de su secretaria Ana Isabel Vázquez, nos presentó, nos propuso poder caminar esta iniciativa, como una necesidad que esta legislatura, este, que entramos en dos mil diecinueve, ahí por ahí de septiembre, octubre, noviembre, empezamos a establecer unas mesas de trabajo junto con la Comisión de Derechos Humanos, junto con la Comisión de Seguridad del diputado Chávez, que igual es parte del esfuerzo de esta iniciativa, y que fuimos trabajando, ustedes recordarán, sucesos, pues, muy penosos, muy, este, lamentables que se dieron en un municipio de, de la parte norte del país, de agresiones que hubieron de un menor con un arma que le costó la vida a otros menores, a una maestra, y que nos llamó la atención sobre qué podíamos hacer nosotros como legisladores, en coordinación con las diferentes instancias de gobierno, para tratar de darles una seguridad a los niños, y a las niñas, y a los jóvenes. Lo primero que encontramos es que hacía falta como tal una, una regulación que pudiera establecer los roles que al interior de la comunidad educativa deben de jugar todos sus integrantes, desde los maestros, las maestras, obviamente los alumnos, los padres de familia, incluso lo debatíamos en comisiones, aquellos que asisten de manera transitoria y ingresan a una escuela, a un plantel educativo, por ejemplo, alguien que provee de algún servicio, no, este, digamos, quien alimenta la escuela, la, este, la tienda de este, de la escuela, el proveedor de algún material, este, alguien que va a darle mantenimiento, por ejemplo, a los baños, a algún que va a rehabilitar la escuela, es decir, todos los que transitorio o de manera permanente ingresan o están o permanecen dentro de un plantel educativo, los consideramos para efectos de esta ley, que asumen responsabilidades y entran dentro de este marco de regulación, donde se está privilegiando, entre otras cosas, por ejemplo, establecer un protocolo para que cualquier diferencia que haya al interior de un salón, de un plantel educativo, entre los alumnos, entre los maestros, alumnos, entre el personal administrativo, se busque dirimirlo, se busque atacarlo de manera inmediata, detectarlo y a través del diálogo y de la conciliación que se pueda atender. Pero también se reconocen las acciones de riesgo que se ponen, que se ponen en la comunidad educativa, pues como el acoso, como el bullying, contra el acoso sexual, es decir, todo lo que de repente escuchamos que sucede y que por falta de reglas claras a veces es delicado, así lo consideran algunas autoridades, de plantearlo como una verdadera problemática y enfrentarlo. Yo creo que esta ley le viene a dar también esa seguridad. También se establece en que se tienen que atender situaciones de riesgo, que imagínense que alrededor de una escuela suceda un acto delictivo, una persecución, este, un hecho violento, también se establece y se reconoce esta situación de riesgo para que también las autoridades, la Secretaría de Educación pueda generar las medidas y los protocolos necesarios para cuidar el entorno escolar, el plantel educativo y toda su comunidad educativa. Este, se establece también un procedimiento para que las escuelas de manera semanal puedan generar una información, un reporte a la Secretaría de Educación de todo aquel incidente que se dé dentro de las escuelas. Pero también se establece, claro, hay cuestiones que son incidentes y que no deben pasar a mayores si se atienden de manera inmediata, pero que si no se le da atención pueden desencadenar en una actividad o en una acción que lastime el desarrollo psicoemocional de los educandos y desde luego su integridad física. Y para ese tema, evidentemente también está la obligación de quien sea o presencia algún acto que pudiera ser un delito, que pudiera ser algo que lastime realmente a los niños y a las niñas, que violente las diferentes legislaciones que los protege, pues tendrá que presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades correspondientes, ante los agentes especializados en esta atención. Pero aquellos incidentes menores que no llegan a este punto, pues las escuelas deberán de estar generando un reporte permanente de manera semanal que se le enviará a la Secretaría de Educación para que la Secretaría de Educación pueda tener los datos precisos y pueda con eso generar acciones, generar políticas públicas para evitar, primero para detectar la problemática que se vive en las escuelas en el aspecto de algún tipo de violencia, para detectarlas, para ver qué se está haciendo para corregirlas, para generar, digámoslo así, comúnmente se lo conoce como un atlas donde se pueda saber qué planteles educativos, es donde se está dando más de manera reiterada este tipo de acciones y con ello pueda también obviamente la Secretaría de Educación y las demás autoridades poder actuar. Es decir, se está generando un marco regulatorio, un marco de derecho para que todos sepamos qué hacer dentro de esta comunidad educativa y podamos entre todos ayudar. No es tarea únicamente de la autoridad ni de este Congreso, es de todos los que de una o de otra manera tenemos que ver con las comunidades educativas en el Estado. Aquí hay que tener claro, tenemos que enfrentar esta problemática y tenemos que ir bajando y generando ambientes de paz, libres de violencia, ambientes de concordia, de solidaridad y de ser eso, que la escuela regrese a ser como para muchos de nosotros fue cuando acudimos a la primaria, que sea nuestra segunda casa, pero una casa segura donde se nos respeta, donde se nos cuide y donde esté la certeza de los padres de familia que sus hijos van a aprender, se van a instruir, van a desarrollar su talento y que no van a poner en riesgo su desarrollo psicoemocional ni su integridad física. La escuela debe ser el lugar más seguro después de la casa y me parece que si hoy avalamos esta iniciativa, esta ley, estamos dando un paso importante. Es el primer paso. Finalmente tendrán que venir las autoridades y nosotros mismos, los que nos toca ser padres o madres de familia, en Cuayuvar para que esto se pueda dar. Por lo cual, reitero el reconocimiento a quienes han sido parte de este esfuerzo, que son todos y todas, y pedir al Pleno Legislativo que considere avalar esta Ley de Seguridad Escolar Integral para el Estado de Quintana Roo. Es cuanto, muchas gracias, buenas tardes.